¡Taringa, eh! ¡Ojo, Taringa! ¡Taringa! Cuidadito, eh, Taringa. ¡Taringa! Taringa, la medicina funciona, me sirvió, gracias. La medicina no funca. Sí, era... ¡Ojo, Taringa, eh! Me ha hecho mucha gracia. La medicina no funca. Te doy un cero. Se enfadaba la gente, eh. ¿Taringa? ¿Qué es Taringa? Taringa son como... Son como unos foros, se podría decir. Son como foros, ¿no? ¿Es concepto foro, en realidad? Sí, ¿verdad? Donde la gente, pues, publicaba cosas. Ya sea videojuegos, películas... Había ahí un poco de todo. Pero también publicaban cosas de historias, de todo tipo, vamos. Pero había mucha piratería. En Taringa, las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a...? Había mucha receta. Había muchas recetas en Taringa. Y, bueno, pero esto estoy hablando de hace años. A día de hoy desconozco si existe Taringa. Pero en su día había mucha receta. Mucha receta y mucha poringa también había. En unos foros había de todo, por así decirlo. Y ya está. No sé si a día de hoy sigue existiendo Taringa. Lo desconozco. Lo desconozco. No sé si es. Vamos a ver. No sé si hay que escribir.